Dal una razón para no aceptarle y negarle tu vida y tu corazón Dal una razón como la que dio por ti cuando entregó su vida por amor Dal una razón para no aceptarle y negarle tu vida y tu corazón Dal una razón como la que dio por ti cuando entregó su vida por amor Dal una razón una buena contentación una que valga la pena que pueda librar tu futura condena Es tu decisión pero merezco una explicación yo entregue mi vida por amor y no te llama la atención Pregúntate por qué lo hice tus errores me causan cicatrices Perdóname si te reclamo yo subí a la cruz porque te amo Y ahora tú me dices después que la razón la analices sin miedo como hermano como tú y yo siempre hablamos estamos Dal una razón para no aceptarle y negarle tu vida y tu corazón Dal una razón como la que dio por ti cuando entregó su vida por amor Dal una razón para no aceptarle y negarle tu vida y tu corazón Dal una razón como la que dio por ti cuando entregó su vida por amor No podrás encontrar una razón que tenga más peso que la mía Yo saldé tus deudas a sangre fría y tú lo sabes Dejé familia y amistades vi llorar frente a mí a mi madre mientras moría Aquella cruz mi cuerpo no se merecía pero yo insistía en pagar los pecados del mundo con la sangre mía Pues yo sabía que algún día tú me lo agradecerías La humanidad busca excusas para apartarse En el mundo prefieren quedarse Ahora dicen que no necesitan de mí Ellos niegan que la vida les di Dal una razón para no aceptarle y negarle tu vida y tu corazón Dal una razón como la que dio por ti cuando entregó su vida por amor Dal una razón para no aceptarle y negarle tu vida y tu corazón Dal una razón como la que dio por ti cuando entregó su vida por amor Yo sé que tú quisieras darle una buena razón una buena excusa para no tener que servirle Pero es que no la hay Después de aquel pacto que hizo en la cruz del Calvario Que como un cordero indefenso fue llevado al matadero ¿Sabías tú que él estaba a punto de realizar su último milagro en vida? El más grande de todos los tiempos Que ni los reyes ni los soldados ni las personas que estaban allí Tenían idea del poder que hoy tenía dentro de sí De que su sangre sanaría las enfermedades del mundo De que su sangre nos limpiaría de todo pecado ¿Sabías tú eso? Por eso es que no existe ninguna razón Lo suficientemente buena Como para negarle tu corazón Todos estamos en deuda con él Todos No se escapa uno Así que déjate de rodeo y de excusa Y acepta Chris Como tu único Y exclusivo Salvador Por amor